2007, Estadio Azteca 17 de Mayo En la última temporada del gran ídolo, Cuauhtémoc Blanco, América quería despedirlo con un título Con un gol de Salvador Cabañas, América ganó con lo justo, 1-0 Estadio Jalisco 20 de Mayo En casa, Guadalajara era el favorito para remontar Se enfrentaron dos estilos diferentes, dos filosofías diferentes Sentimientos que se cruzan, pero que no se comparten En Estadio Ajeno, el América logró maniatar al enemigo y le recetó de nueva cuenta el mismo marcador, 1-0 América le pagaba con la misma moneda Dejaba fuera de la final a las chivas Entonces, campeón de nuestro torneo Y así calificaba la final En donde buscaría conseguir empatar nuevamente como máximos campeones del fútbol mexicano